El nivel competitivo es lo de menos en los eventos que organiza el Comité del Juego Ciencia en la Actividad de Ajedrez al Parque, que se realiza todos los sábados y los días festivos al frente del Club Ocaña. Hemos venido masificando la actividad de ajedrez, pues hoy gracias a Dios vemos la gran, la comunidad se ha acercado, también aprovechando por hacer hoy 20 de julio, entonces tenemos gran participación de ajedrezistas acá en este momento. Nosotros como Comité somos los que siempre hemos venido organizando todos estos torneos, pues colaboración por parte del INDEL y del municipio ha sido muy poca por no decir nada, entonces nos toca desde nuestros propios recursos acudir a ellos y organizar todos estos eventos y también dar las gracias al Hotel Acaritama porque ellos siempre nos prestan las mesas, las sillas y demás para que hagamos este gran evento. Entonces vamos a seguir así con las manos vacías, hasta el momento esperamos que la nueva administración a ver quién nos pueda ayudar. Si no es por el interés de los directivos del Comité de Ajedrez por masificar este deporte y el préstamo de las sillas y mesas por parte del Hotel Acaritama, estos eventos no se podrían realizar porque el apoyo gubernamental no se ve por ningún lado. 1, 2, 3, 5